Siempre un paso más en pos de trabajar contra la violencia por razones de género. Hoy, a través del Consejo Deliberante y a través de una idea que surgió de un grupo de compañeras concejalas, desde la subsecretaría que llevo a cargo, hemos presentado un proyecto para que se incorpore la ley Micaela dentro de los teóricos de las personas que vienen a hacer su registro de conducir. Nos parece un gran paso. Recién, como les explicaba la ley Micaela, lo único que pide es la equidad, la igualdad y el respeto por sobre todas las cosas. Nosotros es una alegría poder incorporar también esta ley, que lo único que indica es el respeto y la perspectiva de género para una equidad, una igualdad y terminar un poco con todo este flagelo. Estamos hablando de lo que es el respeto en absoluto, no solo por mujeres, sino por diversidades, disidencias. Inclusive creo que el respeto en todos, ¿no? Esa violencia que se genera últimamente, yo decía recién, paradójicamente estamos en un mundo que crece positivamente en tecnología, en un montón de ámbitos y esos valores del respeto se van dejando de lado. Yo creo que esto es un granito de arena más para poder eso, volver a recuperar valores, respeto. En la calle el conducir, ese de a las mujeres anda a cocinar, es una violencia también. La violencia no es solamente un golpe, es el grito, la ofensa, los insultos también son violencia. Así que bueno, nada, con esto esperemos contribuir un poquito a que todo eso vaya cambiando. Se trabajó en conjunto con las concejales y concejalas del partido, personal de la Secretaría de Control Urbano y bueno, se agregaron contenidos relacionados a la violencia. Esto relacionado a violencia de género, tránsito, hay que tener en cuenta que el 70% que conduce son varones, el 30% son mujeres y bueno, y se trabajó sobre esos contenidos. Me parece fantástico porque también me pasa y lo sufro en la calle y en el día a día, así que lo recibimos con alegría y bueno, esperemos que podamos mejorar en el día a día lo que es la vía pública. Las licencias se pueden renovar, se pueden ampliar o se pueden sacar por primera vez con total normalidad. Hay turnos en la página de la Municipalidad de Verazategui o se puede sacar vía telefónica en el 0800-999-2525-0247. La gente puede ingresar ahí y ahí, contamos con turnos actualmente para todas las categorías.